La película Operación E, que narra el secuestro de Clara Rojas y el nacimiento de su hijo en cautiverio, se podrá exhibir sin ninguna restricción en Colombia. Así lo determinó un juez en un fallo de tutela que negó la petición de la execuestrada. Hoy la execuestrada Clara Rojas, con la expresión de su rostro, evidenció la tristeza que le produjo que una tutela haya rechazado sus pretensiones de impedir la exhibición de la película Operación E, que narra el nacimiento de su hijo en los campamentos de las FARC. Me duele, por supuesto yo no puedo ocultar que me tomó de sorpresa. Yo estaba muy confiada porque habíamos presentado unos argumentos legales muy importantes. Teníamos los conceptos tanto de los médicos, de las psicólogas. Dice que luego de superar en parte los traumas del secuestro, ahora tiene que prepararse psicológicamente para superar los efectos que despertará la película. Ahora nos toca otra gran prueba para los dos. Por supuesto interrumpe nuestro proceso de resiliencia, pero nosotros ya íbamos como para adelante viviendo la vida normal. La execuestrada pidió la solidaridad de todos los colombianos. Son sus amiguitos, es su entorno social, son los papás de los niños que obviamente hablan delante de los niños, el impacto como lo vean. Por su parte la Procuraduría asegura que este fallo sienta un mal precedente y por eso lo apelará. La juez no ha tenido en cuenta el carácter prevalente de los derechos del niño, pero también la condición de víctima. La tutela pasa a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá 20 días para fallar, pero para Clara Rojas esta historia no tuvo un final feliz.